La instalaron una bomba de tiempo. Había miles y miles de empleados, topos o no, porque había topos en todos lados, en Canal Público, TELA, y siguen instalando. Y ahora está el primer problema acá, la solución mágica. ¿Cómo lo sacás? ¿Por qué esto? ¿Cuánto dijiste vos? Seis por día hoy. A ver, en el boletín oficial de hoy hay seis. En el de mañana habrá otros tantos y en el de ayer hubo otros. ¿Y cuántos incorporan a la planta permanente? 410 en el Ministerio de Economía. Solo en Economía. ¿Vos los sacás? Porque si yo soy Javier Milay, tengo todo el poder, al minuto los tenés en la calle bombardeándote. Pero de hecho yo hablo de tres familias de reformas. Y la reforma del Estado que va sobre lo que tiene que ver del sistema previsional y lo que tiene que ver con la planta permanente de empleados públicos corresponden a la segunda fase de las reformas. ¿Sos es un poco gradualista entonces vos? ¿O me estás haciendo un beriberi? No, no, no. Porque vos recién me dijiste, política de shock. No, pero a ver. Bueno, vos, por eso, digamos, las de shock son las que van en la primera generación de las reformas. Bueno, ¿cuáles son las de shock? Bueno, vos lo que tenés es la reforma del Estado. Vos ahí una de las cosas que podés hacer es bajar un montón de partidas que implican unos gastos enormes y de los cuales se beneficia la política y no la gente. Llámese la inversión pública. Esta es de segunda generación, ¿pero lo sacás o no? ¿Lo sacás del Estado? Es que tarde o temprano sí lo vas a sacar. No, tarde o temprano. Bueno. Bueno, pero es que son las reformas de segunda generación. ¿Pero qué es segunda generación? Pero vos no dejás de que de la Cámpora. Javier, al militante de la Cámpora. Vos llegás, sos presidente. Te encontrás con que en una dirección está el militante de la Cámpora. ¿Vos sabés que, digamos, queda o se va? Vos tenés que tocar en otros lados otras partidas que no te genere algo que sea insostenible que te haga volar las cosas mientras que estás tratando de operar. Es lógico. ¿Cuánto pasa entre la reforma de primera generación y las de la segunda? Es mi criterio. O sea, vos vas a tener que estar por lo menos remándolado un par de años haciendo todas esas reformas. Un par de años porque, ¿viste? Si no es... No te quiero... No te quiero parar. No te quiero... Cuando vos respondés así, yo digo, hay gente de izquierda que me responde así también. Y yo eso le llamo populismo de izquierda. Bueno. Porque dice, ¿un par de años o dos o uno? No, es que digo, yo creo que lo podés hacer en los dos primeros años. O sea, vos podés bajar las partidas... ¿Vos me decís que esto...? Hay partidas que las podés cortar de cuajo rápido. Yo mirá, la Argentina... Lo que pasa es que algunas tienen rezago. O sea, a ver, yo te digo, yo te corto la inversión, ¿sí? Porque para mí eso es un escándalo. No, pero no hablo de inversión. Vamos a hablar de... No, la inversión pública. O sea, yo digo, yo estoy dispuesto a llevarlas a cero. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay algunas que todavía están en curso. Entonces, ¿las podés parar todas? Pero hablamos de segunda generación. Yo acá tengo cuatrocientos y pico de tipos en la calle queriéndote romper todo. Bueno, pero por eso digo que son parte de la reforma de segunda generación. Pero si me... Un año me... Lo único... Yo te dejo, sí, sí. Lo único que le pido es que por favor me dejes llegar. Es un ratito nada más. Claro que sí. Entonces, vos vas a ir sobre partidas donde básicamente están todos los robos de la política escondidos. Llámese la inversión pública, llámese las transferencias discrecionales, que es un escándalo. Hay que, digamos, volver a rediseñar el sistema, digamos, de lo que tiene que ver con las tarifas. Pero vos tenés que recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. No tiene que ir todo a precio para que no sea un escándalo y no tengas un problema. Entonces, cuando vos empezás a hacer todas esas reformas... No te quiero interrumpir, pero me metiste cinco ideas que son un poco relativas. Yo no creo que todo el mundo afane en la política. Mucho, la mayoría. Pero yo no estoy... Inversión pública, ahí tengo... Bueno, yo creo que hay que eliminarla. Está bien. Hay que eliminarla de cuajo. Y hay que ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. O sea, no haces rutas, no haces hospitales, no haces trenes, no haces casas para pobres, nada. Pero, ¿por qué no las puede hacer el sector privado? Ese es el problema. ¿Por qué vos creés que cuando vos... ¿Pero por qué el sector privado va a hacer un hospital en la Matanza? Bueno, entonces, si no lo quieren hacer es porque entonces no tiene sentido que exista. Es decir, a ver, el punto es el siguiente. Cuando vos haces una obra pública, lo tenés que financiar. ¿No tiene sentido que exista un hospital en la Matanza? Pará un poco. Dame un segundo, porque... No, déjalo, o sea, está bien. Si vos te vas a hacer 50 preguntas a la vez, yo te puedo contestar, lamentablemente, tengo una sola voz y puedo contestar de alguna. Tenés razón, Javier, tenés razón. Pero tirás 17 ideas en cada respuesta. Bueno, porque vos me estás pidiendo todo el programa de respuesta. De todas formas, yo te lo digo, yo no tengo problema, pero necesito, por lo menos tengo una boca, o sea, soy humano, aunque no parezca. O sea, digo, y parpadeo, aunque no se note. No, no, yo no pará, yo no dije jamás eso. Eso estoy haciendo un chiste. Sí, está bien. Puedo hacer un chiste en el mismo. Entonces, ¿qué es lo que... Digo, por ejemplo, la obra pública. Vos, la obra pública, cuando vos la vas a financiar, hay... O lo financiás con impuestos futuros, que es la deuda, o lo financiás con impuestos inflacionarios, porque emitiste, o lo financiás con nuevos impuestos. Eso quiere decir que vos le estás detrayendo capacidad de compra a otra parte de la economía. Y como le estás quitando poder de compra a otra parte de la economía, todo lo que vos querés que estás creando acá, en realidad lo estás destruyendo en otra parte de la economía. Y lo peor de todo es que lo que estás destruyendo eran cosas que sí la gente quería, y estás creando cosas que no es lo que quieren la gente, sino lo que quieren los políticos. Con lo cual tenés una pérdida de bienestar enorme. Respondite, reforma de primera generación. ¿Cuál es el shock? Sí, después sigo. Después viene la reforma tributaria, porque vos primero tenés que bajar el gasto, porque si no, no podés bajar. ¿Esto es en segunda generación? No, esto es todo primera generación, pero tiene secuencialidad para que no te explote la macroeconomía en la cara también. ¿Gradualismo, Teodoro? No, no es gradualismo. A ver, por ejemplo, ¿cuál fue el error de la dictadura? Primero te abrió la economía, no te bajó el gasto público. No, no metemos la dictadura acá, porque... El primero fue derrocar la democracia, ¿no? No, no se ha dicho, bueno, aclaremos. Estoy hablando en términos de economía. Sí, sí, aclarémosle a la gente. Estoy hablando en términos de programa económico. Sí, sí. Entonces, te abrieron la economía, pero no te hicieron la reforma fiscal, ¿sí? Entonces te dejaron los impuestos muy altos, no eras competitivo fiscalmente, entonces todo eso se trasladó al mercado de trabajo, como el mercado de trabajo era rígido, generaste un industricidio. Entonces, por eso es... Te puedo pedir, no por la actuación, no hagamos comparaciones con la economía porque te voy a utilizar tus argumentos. La dictadura lo que hizo fue ponerle el cepo a la vida de la gente. Peor libertad no hay. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si no hablemos, ya ni hablemos de... O sea, le puso el cepo, viste, todas las restricciones a la vida de la gente. No, pero digo, a ver, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Saquémoslo de la comparación. Está bien, pero lo que digo es, aún, digamos, cuando vos querés tomar, lo utilicé como un mecanismo que si vos le pifías a la secuencia, haces un desastre, por más que tengas un montón de poder. Entonces, y aún cuando fuera un poder totalitario. Entonces, lo que quiero decir es, vos, una vez que bajaste el gasto, ahí podés bajar impuestos. Nosotros estamos planeando una reforma que implique simplificar el sistema tributario y que no queden solamente 10 impuestos y que sea una contraparte también de modificar el régimen de coparticipación. ¿Pero cómo bajás el gasto de shock? Porque dicen que... Pero esto es todo shock, digamos, son partidos. ¿No hay inversión pública? Eliminar las transferencias discrecionales. 70% del presupuesto, corregime vos, previsional y gasto social. No, pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Que una de... A ver, las grandes trampas que, digamos, te hacen... Hay un chiste de contador, te dice 2 más 2 de 4 y si no, dígame cuánto quiere que le dé. O sea, lo que hacen es reagrupar las partidas para que justamente no puedas ver dónde está el choreo y no poder tocarlo. ¿A Cristina le sacás las dos jubilaciones? Si por ley no le corresponde, hay que sacársela, obviamente. Bueno, hicieron un... Mira, ¿viste cómo los contadores hacen eso? Yo te cuento, porque el sistema de contadores de judía se... Y agarraron dos jueces, uno previsionó la otra cosa y le dan las 3 millones de dólares. No, bueno, pero... Si lo sacás... No, pero vos sabés que hay, digamos, muchos fallos que vos después los podés cuestionar porque pueden ser que hayan estado afectados por la presión del gobierno. Bueno, te van a... Ante tu respuesta... Tiene un nombre eso, digamos, o sea... Ante tu respuesta te van a decir, ché, cada vez que preguntamos si hay que sacar... Pero si estoy diciendo, digo, que se lo podés sacar, digamos, o sea, si fue hecho de una manera irregular, se lo podés sacar, claramente. Sí, sí. Tiene un nombre jurídicamente... Cosa juzgada y... Irrita, justicia, justicia, irriso. Con lo cual, digo, o sea, si hubo presión ahí se lo podés sacar, o sea, que no te quedes para ninguna duda. Igual es algo que corresponde al Poder Judicial y yo no tengo por qué meterme a la luz de la carrera en la que estoy involucrado. Ahora, lo que digo es, una vez que vos bajaste el gasto, que bajás los impuestos y que además flexibilizas el mercado laboral hacia adelante, vos ahí recién podés abrir la economía. Yo voy a decir la palabra flexibilizar el mercado laboral y tenés a todos los sindicatos. ¿Viste que te mostré estos cuatro? No, eso... ¿Reforma de primera generación? Sí, eso es reforma de primera generación. Y te puedo asegurar que no es así, Luis. ¿Sabés por qué? Porque hoy en Argentina hay más de 6 millones de personas que tienen empleos en el sector informal y los sindicalistas hoy tienen un problema enorme, aunque no lo creas. Sí, ya sé. ¿Sabés qué es? Primero porque no se genera un puesto de trabajo. Y por otro lado, ¿sí? La izquierda le está comiendo las bases. Entonces... Si te das una lectura política, yo te digo que te ponen... Realpolitik te pone los camiones en la puerta... Vuelven los cascotazos. Vuelven los cascotazos. Yo te digo, si vos bajás la tasa de inflación, que para eso está la reforma bancaria y monetaria, ¿sí? ¿En impositiva? ¿De primera o de segunda la impositiva? No, la impositiva también es de primera generación. Lo que pasa es que hay secuencia. ¿Cuál es la...? A ver, ¿cómo es la secuencia? Porque ya me... A ver, ¿cómo es la secuencia? ¿Querés que lo escriba yo? Sí, por favor. Bien. La secuencia es así. Positiva. Por favor, si la cámara me acompaña. ¿Reforma del Estado? Sí. ¿Me puedo llevar yo el papelito ese después? Sí, claro. Guardalo. Entonces, primero... Sí. ¿Sí? Bajar el gasto. Sí. Y después, que bajás el gasto, bajar los impuestos. Sí. Esto es para que no tengas una crisis fiscal. ¿Sí? Pero esto sigue siendo primera generación. Después, tenés que flexibilizar el mercado laboral hacia adelante. Entre la secuencia 1 y 2, ¿cuánto tiempo hay? Ya vengo con Fernando Iglesias, ¿sí? Sí. Esto puede demandar dos años. Ah. Gradualismo, te van a decir algo. No es gradualismo, o sea, no. Si vos, o sea, además vas a ir a serrucharlo y a poquito... Porque, de vuelta, es lo mismo que te estoy diciendo de la inversión pública. Vos la llevas a cero, pero ¿qué pasa? Hay partidas que todavía están corriendo. Ok. O sea, hay un problema de inercia que vos no lo podés frenar. O sea, la inercia no puede hacer nada con la inercia. En dos minutos más me podés hacer todo el biribiri. Sí. No es el biribiri. No, no, perdón, en el buen sentido. Y después, la apertura. Disculpame, eh, quise decir... En paralelo a esto va la reforma bancaria y monetaria. ¿Y esto qué es, dolarización? El final del camino es eliminar el Banco Central. Esto, si vos tenés una crisis, una hiper, ponele, lo hacés en 5 minutos. Si vos no tenés una crisis colosal en términos de desastre monetario, tardás entre dos años y medio y tres, que tiene que ver con lo que... Pero no empezás a hacerlo, ¿no estás llamando a la hiper? No. No. Porque vos, básicamente, el primer problema es, ¿por qué, digamos, vos tenés Banco Central? Si todos los países tienen Banco Central. Y el Banco Central Europeo funciona como un Banco Central... No, no, no funciona. Digamos, a ver, no existe más la peseta, no existe más la lira, no existe más el dracma. Bueno, pero existe un Banco Central que protege esa moneda de todos los países. No, no, está bien, pero hay países que entonces no tienen Banco Central. Banco Central. Digamos que a Estados Unidos no le va mal y tiene Banco Central. Pero eso, digamos, bueno, eso depende cuando vos mires cómo, por ejemplo, fue perdiendo poder adquisitivo el dólar. No te creas que el dólar no pierde poder adquisitivo. El dólar también pierde poder adquisitivo. 800% desde que se creó el dólar, 900%. Y entonces eso permite o habilita que esté bien que te robe el Estado. Si en el fondo la emisión monetaria para financiar el déficit es, en el fondo, una estafa. Entonces es una discusión moral también. O sea, para mí robar está mal. Por ejemplo, este gobierno de ladrones en los últimos dos años te robó 11 puntos del PBI con emisión monetaria para financiar el déficit. Hablando, Rob, no le quiero quitar el tiempo a Fernando Iglesias que le prometí que iba a estar. Sobre lo que pasa hoy, una reflexión final. Muy interesante estas charlas, ¿eh? Para mí me parecen muy interesantes. A ver, ¿Argentina está mal? No te enojas y te decís que no me convenciste, ¿no? No, no hay problema. Bueno, puede ser que yo explique mal también. No, 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 estás explicando bien, pero evidentemente se necesita más tiempo. Mirá, sí, es verdad que se necesita más tiempo, pero ¿te puedo dar por el tema de la dolarización? Sí. A ver, ¿este gobierno está claro que es un gobierno de impresentables? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿El Fondo Monetario Internacional no le puso 10.000 millones de dólares a este gobierno de impresentables? Sí. Con un programa inconsistente en lo teórico, en lo empírico y que además no le cierra los números. Sí. O sea que la consistencia humana es pura zaraza. Sí. Vos sabés que Argentina debería tener una base monetaria de 5 puntos del PBI, como una exageración 10, que es más o menos lo que tiene. Con lo cual ya sabemos que es una locura, un número que no tiene sentido. El PBI en Argentina, al paralelo, que es al que hay, ¿no? Sí. Son 300.000 millones de dólares. ¿Me preguntás a mí? Sí. O sea que la base, como mucho serían 30.000 millones de dólares y como poco serían 15.000 millones de dólares. Este gobierno de impresentables consiguió 10.000 millones de dólares para financiar déficit y vos me estás diciendo que, suponete que yo te... Ah, le vas a pedir al fondo para que financie tu plan de devaluación. No, 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 lo que yo te estoy diciendo es, si este gobierno de impresentables consiguió hacer eso, ¿por qué, digamos, vos no podés conseguir financiar una reforma que va a terminar definitivamente con la inflación? Entiendo. Como siempre... Es que los dólares pueden aparecer. Mostrá el plan de gobierno. Básame, básame, básame. Esta es la primera generación. El plan de gobierno de mi ley. La primera generación. Está bien. Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor.